Muy buenas tardes, lo felicitamos porque estamos aquí en este centro de salud muy importante dentro del puerto de Acapulco con una población muy importante porque es una zona muy grande la que tiene el municipio y pues estamos aquí y vemos que ha ido resolviendo todos los conflictos laborales que se ha suscitado en este centro de salud y a nivel estado pues ha estado apoyando con su trabajo y para luego la entrevista quisiera que nos platicara cómo está logrando trabajar ahorita en este centro de salud Bueno, ahorita estamos trabajando con la autoridad que tenemos bastante bien el nuevo jefe jurisdiccional, el administrador, son personas que han salido ya dirigidos en la jurisdicción junto con nosotros tenemos una relación institucional con el bien de los trabajadores estamos trabajando bien en la jurisdicción, los programas están caminando, están caminando toda la vacunación todo va sobre la razón Entonces ya se quitó eso, entonces están vacunando, está el programa del dengue, está el programa de todo, antirábico personas, salud, atención público, todo está trabajando Así es, en efecto, ningún problema hay, nomás es que nos bajen los recursos porque estamos a fin de año y ya los recursos están acabando pero se están haciendo las gestiones necesarias de parte de la autoridad para abarcar los recursos para los programas de salud ¿Cuál es el programa que mantienen ahorita en cuanto al trabajo para apoyar al gobierno del estado? Bueno, los programas son todos, son prioritarios, sí, todos los programas son prioritarios porque son en beneficio de la salud de la población del estado de Guerrero y en este caso aquí en el municipio de Acapulco lo que nosotros hacemos para ayudar al gobierno del estado precisamente es darle el plus, como se dice por ahí para dejar una buena atención a toda la población ¿Se ha certificado el trabajo, el servicio que le denden a la población? Claro que sí, nuestros compañeros no se han explicado, son personas con maternidad moral, preparación, tienen sus cursos de capacitación constantemente sí están bastante capacitados y siempre comprometidos sobre todo con la población del municipio de Acapulco ¿Qué finalidad tuvo o qué avances se tienen respecto al destino de muchos trabajadores de lista de Raya? Bueno, aquí la situación es que hay trabajadores que en un momento dado tenían que ser cambiados porque también ellos mismos no confían con las exigencias que eran el trabajo, ¿no? De los demás se defendió su posición de los compañeros del contrato porque no es factible tener el carcinado de la familia se peleó con ellos, se ha tenido un buen acercamiento con la autoridad y hemos contratado, recontratado más bien a esas personas que estaban trabajando ¿Cuántos trabajadores hay en Tartilla, en Tartilla, en Tartilla, en Tartilla, en Tartilla, que están laborando? Sindicalmente no somos 654, no hay los que son por la parte del contrato y patronal de confianza las que estamos son por medio de unos 930 y tal Estamos a dos meses ya de Tartilla, ¿está garantizado el pago de la vivienda? Claro que sí, acuérdense a una cosa, nuestros sueldos son federales nuestros sueldos vienen por parte de la federación y está garantizado el pago de las viviendas y las exigencias que tenemos ¿Las operaciones más que se beneficiaron en este año, cuáles fueron? ¿Perdón? ¿Los beneficios más urgentes, cuáles fueron? Bueno, ahorita es el momento salarial que está en un año se va a dotar de mejor equipamiento ahorita en la zona ya trajo unas computadoras, un mobiliario, una camioneta esperemos que antes del tercer año nos traigan más camionetas porque son necesarias para supervisión integral y mobiliario para su oficina y realmente yo creo que el trabajador está trabajando más contento ahora con esa nueva autoridad y vamos a ir ¿En cuanto a la relación que tiene con Beatriz Vélez Luiz? Pues es una relación institucional, no tenemos ningún problema hasta ahorita que le dé a los trabajadores lo que tienen que darle y nosotros vamos a trabajar con ella, es la secretaria general y tenemos que reportar ¿Hace dos meses hubo una sesión con Peralta Mazaná de los países que tenía un problemita con los trabajadores? No, yo creo que no estábamos equivocados ahí con Peralta Mazaná no había ningún problema el licenciado está trabajando en el oficio de la coalición no hay ninguna problemática todo ha sido nada más de, como hizo Peralta Mazaná de los trabajadores para calificación pero el contador está trabajando bastante bien igual que el jefe de la coalición ¿Con buenas relaciones? Sí, claro, es una buena relación con los trabajadores y con la parte sindical Señor, cosas muy importantes, se acaba de informar que son necesarias para que esto funcione ¿Algo que se nos haya pasado que es importante para este trabajo? Pues nada más que la población nos apoye siempre también para poder llevar a cabo los programas de salud es importante estar, por decir que los pacientes con los médicos con una sintonía para poder desarrollar nuestro trabajo ¿Con esta relación que tienen de excelencia la población? ¿Ya no se prevén paro? Ahorita por lo mientras no esperemos que Ni para el próximo año No sabemos el próximo año que nos depare viene un año electoral no sabemos cómo van a estar las cosas esperemos que no afecte la funcionalidad de los programas este proceso electoral que se pare por un lado lo que es el proceso electoral y por otro lado lo que es el trabajo la coalición Señor, muchísimas gracias por favor para redes, tanto Televisión Chilpan 5 o para redes en Europa, Estados Unidos y Canadá ¿Cuál es su nombre por favor y cargo? Soy el doctor Doroteo Lobato Pineda Secretario de la Asociación 1 del Sindicato de Salud Gracias 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 Gracias